Un saludo a todos los seguidores de este canal Vila Sport Una vez más este es mi segundo video Hoy vamos a hablar de Lionel Messi Lionel Messi y el impacto que está teniendo en la ciudad de Miami Para mí, en mi opinión, quisiera en comentarios de ustedes, las reacciones de ustedes a este tema La mayor firma, la firma más importante en la historia de los deportes profesionales de esta ciudad Es la de Lionel Messi Nosotros aquí en Miami hemos tenido excelentes resultados profesionales Los Miami Dolphins eran el mejor equipo de los años 70 Tuvieron una excelente trayectoria hasta mediados de los 80 Es una de las franquicias más seguidas en todo el país en la NFL Los Miami Marlins o los Florida Marlins ganaron en el año 97 en su quinta temporada Ganaron en el 2003 El equipo de la NBA, pues ya sabemos, campeón 2005-2006 Después cuatro años consecutivos yendo a playoff Ahora ganaron dos de esos cuatro Ahora acaban de ir a la final Pero la única firma o la única llegada de un deportista de este nivel Que se pueda comparar a lo de Lionel Messi es LeBron James Cuando LeBron James llegó aquí en el año 2010 a los Miami Heat Que vino a los Cleveland Cavaliers Cuando él tomó esa decisión de venir a la pequeña Habana A jugar el baloncesto Era el mejor jugador, sin duda LeBron James era el mejor jugador de la NBA en ese momento Y fue un boom Vino aquí a unirse a Chris Bosh Y a Juan Wei Y como ya dije anteriormente Cuatro finales con doce victorias Esas cuatro finales Pero lo que ha sucedido con el argentino Lionel Messi En el Inter de Miami Es totalmente diferente Primero, es el mejor jugador en la historia del Bampier Y después del campeonato que ganaron en Qatar 2022 Pues eso lo desmarcó De cualquier discusión que podía haber Porque a nivel de clubes en Barcelona Lo ganó todo Y es un fenómeno Pero el Mundial lo pone Por decirte una conversación aparte A Cristiano Ronaldo O hasta el mismo Maradona Que ganó el Mundial Pero no hizo todo lo que ha hecho este hombre A nivel de clubes Hago esta pequeña introducción Que todos ustedes conocen No es nada nuevo Para ponerles en perspectiva Lo que significa Traer a un hombre Que aunque tiene que 36 años Pero sigue estando En un momento físico Entiendo que muchos de ustedes piensen Que la Liga MLS O las copas que ganó Y las otras que están en semifinales No sean del mismo nivel Eso se entiende Pero él Como jugador Parece que tuvo un antes y un después Después del Mundial Antes del Mundial En el PSG De Francia No estaba al mismo nivel Ahora después del Mundial Durante el Mundial Y después del Mundial Pues se ve corriendo Se ve más activo Se ve a otro nivel Él Volviendo al tema de Messi Como jugador En ese Mundial El día de la pelea Contra Holanda Ahí hubo un antes y un después Pienso yo Porque a él le faltaba La parte esta de carácter Que siempre se le acusaba En el terreno De que no es líder De que a veces Lo contrario a él Que si es pecho frío Que si esto Que si lo otro Ese Mundial lo ganaron Argentina lo ganó Por él Lo gana por él Se va de Francia Llega a Miami Llega un equipo de Miami Futbolísticamente mediocre Hasta ese momento En los últimos lugares De la liga No ha ganado nada Primer día de juego El 21 de julio Contra Cruz Azul Al minuto final Todos lo tenían que recortar Merdió un gol Que decide El encuentro De tiro libre Ganaron esa copa Que es la copa de la CONCACAF Con equipos de Canadá Y México Ahora están Ganaron el otro día La semifinal En la copa de Estados Unidos Es lo que ha traído Al deporte Lo que ha traído Al club como tal Es espectacular Los ha puesto de nada A estar en competencia Está Sergio Busquets Está Jordi Alba Dos jugadores también Son los 35 años De Barcelona Vinieron acá Por él Van a seguir viniendo otros Yo creo que es una atracción Porque cualquier futbolista Quiere jugar con él Olvídense de la edad que tiene En esta liga Que es inferior al nivel de él Cuidándolo como se cuida Es un individuo físicamente entero De siempre Pues yo no tengo duda Que él puede jugar Hasta los 40 años No sé qué piensan ustedes Pero 3, 4 años más En esta liga Él lo puede dar En la parte económica David Beckham Jorge Mas Que son los dueños del club Son dos individuos Totalmente sucéforos En lo que es negocio Son dos hombres Que hacen bien La parte económica Beckham Fue excelente dentro Y fuera de la cancha Los tickets Miami El Inter de Miami Andaban en 20 dólares 20 y tantos dólares Andan en 300 De un momento a otro Los estadios están llenos Los bares han estado llenos La gente se está reuniendo Aquí en Miami Haber partido El Lionel Messi Cosa que no pasaba antes Porque el Inter de Miami Muchos no sabían Que existía el Inter de Miami Solamente la gente Fanática de esto No era una cosa Tan conocida Así que económicamente El impacto Es impresionante El impacto que ha tenido Económico En lo que es jugador En lo que es futbolista Es impresionante Y lo que lleva aquí Es del 21 de julio Hoy Solamente un mes O sea Para mí Y quisiera saber La opinión de ustedes Está sobre La contratación Por el Miami Heat De LeBron Jen En el año 2010 Que puso Miami Heat Ya había ganado En el 5-6 Como ya dije En aquella final Contra Dallas En esa temporada Pero El momento De LeBron Jen En Miami Heat Marcó un antes Y un después Los puso en la liga En su momento Era San Antonio Y Miami Heat Como los mejores equipos De toda la NBA Esto Yo creo que es superior ¿Por qué? Por lo que ya lo dije En la parte económica Hay un cambio enorme En la parte De interés De los fanáticos Los muchachos Leo Messi Trae algo El terreno Que no todas Las figuras Lo traen Es un hombre familiar Es un hombre decente Es un hombre Que no tiene escándalo Comenten Díganme Que escándalo Ha tenido Leo Messi Que está jugando El año 2004 En Europa Estamos en el 23 Nada Siempre ha estado ahí Y eso atrae también Eso atrae figuras Eso trae compañeros de equipo Es un individuo Que hala Que da beneficios Al fútbol En la cancha Y fuera de la cancha Así que quisiera saber Sus comentarios Quisiera saber Sus reacciones ¿Es la contratación De Leo Messi En Miami Inter de Miami La mejor La más importante En la historia Del deporte profesional De esta gran ciudad De Miami Yo pienso que sí Quisiera saber La opinión de ustedes Por favor Den like Comenten Déjenme saber El tema Que yo hablo Aquí en el canal Este es su canal Esto es una conversación Sobre deporte Esto es Una simple Interacción Sobre Sobre personas Que aman El deporte Y que quieren Pues pasar un rato Agradable Un rato bueno Hablando De lo que más nos gusta Así que Den like Comenten Compartan Aprieten la campanita Suscríbanse a mi canal Vilá Sporn Gracias por estar conmigo Y tengan Muy buen día